Dos personas fueron víctimas de un percance vial, en esta una de ellas falleció mientras que la otra resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Nacional Jorge Massini de la ciudad de Sonsonate. Sí, fue como eso de las ocho y cuarto, ocho y veinte, que nos informaron de este accidente. La causa que se da es por velocidad inadecuada, en el cual el conductor cuando se viene a percatar que van dos peatones cruzando, vaya demasiado tarde, no logra evadir, le hace la maniobra evasiva, pero lo que hace es volcar, semi-volcar. No les pega de frente, pero sí les cae encima, más los barriles que llevaba con leche le cayeron encima a la señora, la cual es prácticamente la causa de la muerte, prácticamente fue que le cayó encima del vehículo. La señora se llama Jensi Marecela Sánchez, de 28 años de edad. Es una señora, otra señora que ha sido trasladada hacia el hospital, no le podría dar el nombre ahorita porque no hemos ido todavía, pero sí, al parecer es la mamá de ella. Las autoridades policiales comentaron que el conductor del pick-up huyó del lugar y que el ayudante quedó en el hecho y brindó los detalles del percance, confirmando que por la excesiva velocidad no pudieron evitar el hecho. No, él se dio a la fuga, solo el que está ahí es el acompañante, el conductor se fue. Lo que pasa es que fue bien de repente, que sí venían rápido y que no las pudo esquivar. Este nuevo percance vial se registró específicamente en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, en la entrada del cantón Seibel Charco del municipio de Izalco. Así también las autoridades informaron que montaron un operativo de búsqueda para dar con el motorista del pick-up. Ahorita sí, ya el acompañante, ya le están haciendo la entrevista para ver si logramos ubicarlo. En lo que va del metro, mujeres ya han perdido la vida a causa de estos percances. La semana pasada, una mujer quien esperaba a cruzarse la calle fue arrollada por un bus de la ruta 205 que hace su recorrido de Sonsonate hacia Sonsonate y viceversa. Nuevamente el llamado es para que todos los conductores respeten las señales de tránsito, más la velocidad cuando se maneja en carretera para evitar percances como el de esta mañana. Adriana Andino, TBS Noticias.